¿Te creías que esta semana no iban a haber EFonews? Pues bueno, en este vídeo te voy a compartir las noticias de Fórmula 1 que yo creo que son más importantes y los rumorcitos más calentitos. Pero por supuesto también voy a compartir el análisis donde luego también espero que tú lo hagas lo mismo en los comentarios. ¡Bienvenidos a Xamestim y bienvenidas a las EFonews! donde nos espera un fin de semana cargado de noticias. Eso sí, si quieres apoyarte con la mejor información de la Fórmula 1 suscríbete a este canal y déjame un like para que no se te escape nada. El director del equipo Mercedes, Toto Wolf, advirtió que aún no termina esta etapa de la batalla por el título que podría decir a los ganadores de los dos campeonatos de Fórmula 1 este año. Mercedes eligió tomar una penalización en la parilla y cambiar el motor del auto de Hampton en Turquía para evitar el riesgo de un DNF. Pero el piloto británico solo pudo volver al quinto lugar al final. Valtteri Bottas recibió dos penalizaciones de motor seguidas en Italia y Rusia y después del cambio de Ice de Hampton, Wolf señaló que los ruidos extraños eran la razón del cambio. Se habló mucho del fracaso de Hampton para reclamar más puntos pero Wolf se apresuró a señalar que Verstappen pidió una cantidad similar cuando recibió una penalización similar en la carrera anterior de Sochi. A pesar de ir del último al segundo, al final hoy perdimos 8 puntos ante Red Bull por una penalización en la parrilla y Red Bull la semana pasada estaba contento con una derrota de 7 puntos. Va a estar muy apretado hasta el final de temporada, dijo Wolf. Los abandonos van a marcar una gran diferencia y eso también fue una consideración hoy. No hay cambios de 3, 4 o 5 puntos. Hampton se quedó con neumáticos intermedios gastados en el Istanbul Park hasta la vuelta 50 de 58. Cuando el equipo decidió finalmente enfrentarlo al final de la carrera para evitar perder un quinto lugar ante Pierre Gasly debido a que su agarre se deterioró, Wolf lamentó no haber atraído a su piloto antes pero agregó que toda la temporada va y viene, cometemos errores juntos y ganamos juntos. Decidimos por una cosa y salió mal. Hemos tenido cambios mucho más grandes en el pasado con oportunidades perdidas y esta fue una decisión muy cercana. Y es lo que ha dicho Toto Wolf para cerrar. James Allison dice que según los datos de Mercedes, Lewis Hamilton habría terminado en la posición 7 o posición 8 en Turquía si no hubiera entrado en boxes. Dado que la mayoría ya había entrado en boxes, el 7 veces campeón del mundo quiso intentar llegar al final en su primera serie de Inters en el Istanbul Park y desobedeció las órdenes de su equipo de entrar a boxes un poco después de que lo hiciera Checo Pérez. Finalmente hizo lo que le pidieron y entró a boxes pero se reincorporó en la posición 5 muy por detrás del mexicano que estaba justo por delante de él antes de su primera parada. El británico no estaba muy contento con su equipo y se mantuvo firme en que deberían haberlo dejado fuera para ir hasta el final de la carrera sin entrar a boxes. Sin embargo, creen que habría terminado 2 o 3 lugares más abajo en el campo si hubiera cumplido su deseo debido a la falta de ritmo en los viejos Inters. Ahora creo que lo óptimo habría sido haber hecho la parada en la vuelta 36 o 37 dijo Allison en el informe de Mercedes publicado en YouTube para cuando nos dimos cuenta de que deberíamos haber hecho esa parada y estábamos buscando reducir nuestras pérdidas ya estábamos en la vuelta 41 y eso también habría estado bien habría sido una parada del tipo del cuarto lugar. Al final seguimos adelante un poco más que eso 9 vueltas más con los neumáticos degradándose todo el tiempo y cuando llamamos a Luis fue porque el gráfico de vuelta que usábamos para hacer nuestras predicciones nos decía que si no se veía bien para aguantar hasta el final de la carrera el ritmo del automóvil para ese entonces sería lo suficientemente pobre como para que no se aferrara al lugar en donde se estaba sosteniendo en ese momento y estábamos mirando hacia el séptimo o octavo lugar según la forma en que los neumáticos se fueran degradando progresivamente. Al principio de la carrera Hamilton parecía estar bien con la posibilidad de terminar en el podio con él rápidamente fue alcanzado por Checo Pérez por delante de él sin embargo una vez que atrapó al mexicano no pudo encontrar un camino y perdió esa buena cantidad de tiempo detrás de él antes de que el hombre de Repul entrara a boxes. Dado su ritmo más fuerte en aire limpio un recorte lo habría puesto por delante en la mayoría de las carreras pero Mercedes no estaba seguro de qué funcionaría ahí ya que tomó algo de tiempo encontrar su ritmo con los nuevos dinters. Sí, es posible que hayamos hecho un recorte, dijo pero debes recordar que cuando sales con neumáticos intermedios nuevos en una pista que ya no está cubierta por agua y que en realidad está más cerca de una seca que de una mojada esos neumáticos deben tratarse con guantes para niños en las primeras vueltas de lo contrario se hacen pedazos y sufren lo que llamamos granulado pesado entonces en lo que normalmente se puede hacer es salir directamente con la goma nueva golpearla y saltar sobre alguien tendríamos que salir y luego tener mucho cuidado con la goma nueva entonces es bastante difícil socavar en esas circunstancias y es lo que ha dicho James Allison para cerrar. Valtteri Bottas pese a que dirá adiós a Mercedes al final de esta temporada y ya tiene confirmado un asiento en Alfa Romeo para el próximo año no será excluido de las reuniones de equipo en Brackley según ha confirmado Andrew Shablin el objetivo de la marca de la estrella como no podría ser de otra manera es volver a amarrar los títulos de pilotos y de constructores para extender su dominio en la era turbo híbrida de la Fórmula 1 es por ello que según Andrew Shablin no excluirán a Bottas de las reuniones y tampoco le ocultarán ningún tipo de información al piloto finlandés es decir, irán con todo lo que tienen ante Red Bull de cara al final de temporada los dos campeonatos significan mucho para nosotros y Valtteri jugará un papel realmente clave tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores ha comentado Shablin según recoge la agencia de noticias GMM él sabe cómo trabaja el equipo y sabe cómo afrontamos la ingeniería del monoplaza así que no tiene sentido empezar a excluirlo de cualquier información agregado el jefe de ingeniería de pista de la marca de la estrella Valtteri Bottas ya fue confirmado oficialmente por Alfa Romeo como uno de sus pilotos para la próxima temporada así que compartir toda la información con el finlandés podría llegar a ser contraproducente para Mercedes no obstante Valtteri Bottas ha afirmado que sigue muy implicado con el equipo estoy en todas las reuniones en las que he estado durante estos últimos 5 años si hay otras reuniones no lo sé para mí todo es normal, ha añadido Bottas en cuanto a la victoria de Bottas que consiguió en Turquía la cual significó un gran favor para Lewis Hamilton y también para el equipo Valtteri Bottas asegura que todo el mundo parecía estar contento no es para menos y es lo que ha dicho el finlandés para cerrar los funcionarios del circuito de Imola tienen como objetivo un regreso a tiempo completo para el calendario de Fórmula 1 pero es probable que la pista sea un reemplazo para China el anuncio público del primer borrador del calendario de 2022 ya ha sido publicado sin embargo no se espera de que haya otra edición para el Gran Premio de la Emilia Romana en 2023 pero si el Gran Premio de China se cancela nuevamente en abril un informe de The Race afirma que Imola intervendría una vez más para llenar ese espacio vacante pero el gobierno de la Emilia Romana ha hablado antes de querer asegurarse un lugar a tiempo completo en el calendario de la Fórmula 1 al menos hasta 2025 y el presidente de la región, Stefano Bonaccini confirmó recientemente que se ha presentado ya una oferta para un puesto permanente en Imola el informe afirma que el primer ministro de Italia, Mario Draghi ha encargado a los funcionarios italianos del automovilismo que redacten un acuerdo con la Fórmula 1 sobre el calendario ya permanente hasta 2025 con 20 millones de euros disponibles principalmente por parte del gobierno central para financiar tal movimiento pero sin embargo parece que cada vez es más probable que Imola tenga que esperar para volver a unirse al calendario de la Fórmula 1 permanentemente La Fórmula 1 tampoco disputará el Gran Premio de China en 2022 La próxima temporada será la tercera consecutiva sin el gigante asiático en el calendario del Gran Circo a raíz de la COVID-19 lo cual supone un duro golpe para los intereses de libertimería en dicho mercado Imola será el circuito sustituto y China volverá a ausentarse un año más en el calendario de la Fórmula 1 e Imola, al igual que en 2020, ocupará su hueco El país de origen de la COVID-19 sigue siendo uno de los mercados más importantes para la Liberty Media pero 2022 ya será su tercera temporada consecutiva sin poder correr en el circuito internacional de Shanghái Uno de los objetivos más importantes en la Liberty Media cuando llegaron a la dirección de la Fórmula 1 fue tener una segunda carrera en los Estados Unidos y otra segunda también en China tal como Chase Carey afirmó en exclusiva El primer objetivo lo cumplirán en 2022 con el Gran Premio de Miami pero el segundo todo se torció cuando la COVID-19 azotó el mundo en 2020 y a corto plazo no parece viable El mercado chino es uno de los más importantes del planeta para la Fórmula 1 y quizás 2022 lo sea aún más ya que uno de los pilotos del país asiático Wang Yuzhou es uno de los principales candidatos para el segundo asiento en Alfa Romeo El actual piloto de Fórmula 2 sería el primer piloto en la historia china en competir a tiempo completo en el Gran Circo Eso sí, pese a la negativa de la Fórmula 1 China tiene previsto abrirse al mundo a inicios de 2022 con la disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno en el mes de febrero Además la Fórmula E también incluyó una carrera en el país en marzo aunque la ciudad en la que correrán todavía está por confirmarse Imola será por segundo año consecutivo el sustituto del Gran Premio de China La Fórmula 1 regresará por tercera temporada consecutiva al autódomo Enzo Edino Ferrari en el mes de abril y esta vez lo hará con unos coches que podrán encajar mejor en una pista tan estrecha como histórica A su vez, el circuito internacional de Shanghái se quedará como reserva en el calendario de 2022 en caso de que se notifique el aplazamiento o la cancelación de algún evento a medida que avance la próxima temporada Enhorabuena, miembro de la Steam Force para ver que hasta el final de este vídeo No te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo de hoy Si no te ha gustado, pues entonces déjame un dislike pero por lo menos una nota para yo saber si te gustan estos vídeos o no Mira este vídeo para ver más vídeos como este Mira esta lista de la producción para estar enterado o enterada de todo lo que hago yo aquí Y bueno, pues de mentas, cuídete mucho y chao